Bueno, que pasa guerros, aquí estamos con un nuevo juego, esta vez con Warframe Warframe, si, es una pasada de juego, vale Vale, esta soy yo, vale Llevo un pedazo de arco, esto una pistola, vale, y un palo, un bow Quiero jugar Venga, vamos, espionaje, vamos a jugar Vale, soy como una especie de drone, bueno, no sé, no sé lo que soy, la verdad Una especie de robot o así, por decirlo, que me han llevado a la vida, vale Y he matado a todo lo que, todo lo que he visto Vale, este tío es el malo, vale Ok, o sea, mirad que guapo, tío, o sea, es una pasada Oigo cosas por ahí Vale Por ahí hay una escalera, supongo que irá al mismo lado Mirad esto, por favor, que guapo Vale Vamos a ir poco a poco Vale, por ahí Veo cosillas Vale Mira, ahí hay uno Muerto Venga, vamos Vale No hay más por ahí Vale Vamos O sea, es una pasada juego, vale O sea, aparte de que está súper bien hecho Es que, vamos Y se puede jugar en pareja Que es como lo voy a jugar yo, vale Lo jugaré también así En solitario, porque me mola Muere Vale Vale, ese no ha sido muy Muy sigiloso Vale Pero bueno Lo he intentado, chicos Vale Tengo cosas por abrir por ahí arriba Pero bueno, creo que también nos molará En plan Vale Yehey Vale Muere, coño Me encanta O sea, me encanta El arco Me encanta el arco Bueno Y el bo Venga, vamos Ya está Vale Tengo que ir para allá Vamos reventando cosas Oigo algo por ahí Vale Aquí mucho cuidado Vale También tiene También tiene Esto Pistola Vale Y bueno Con el bo Y la E Para quitar estas cosillas Vamos A quien os gusta este tipo de juego A mi me encanta O sea, es Y es gratis encima O sea Encima es gratis Venga Venga Te voy a pegar una paliza Que ni tú ¿Dónde estás? Venga Muere Mira Y hay aquí Venga Vamos Vale ¿Dónde están los otros? Y también tengo poderes De estos ¿Vale? O sea La chica No le falta de nada Vale Ya me han visto Me cago en la mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Vale Ya está ¿No? Vamos a coger Si tenía vida Por ahí Para cogerle Las cosas Por aquí No tengo que venir Así que Vamos para allá Vale Para Ya veis Que Hay que abrir Las cosas Así Vale Vale Y Ahí la vamos Vale Vale Bien Vale, vale, vale ¿Será aquí? Sí, es aquí Venga, vamos Pues nada, guerreros Tengo que irme para allá Y supongo que ya está Vale, no Vale, no Venga, vamos Venga Muerto Venga, vamos Epa Vamos Muere Oh, hostia puta Vale Vale Qué guapo Vale Yo no puedo hacer nada No Vale Pues ya está Guerreros Espero que os haya gustado Esta es la misión que he hecho Vale Espero Que os guste este juego Porque supongo que lo voy a subir más Porque me gusta Y bueno Me da pena no haber podido grabar el principio Del juego Porque era una pasada Porque sabríais de qué iría Pero bueno Esto es todo Y nos vemos en el próximo gameplay Chao, guerreros Wop Chau Gracias por ver el video.